En la semana de la innovación también hemos decidido vincular el tema de docentes porque es un punto fundamental en el proyecto Pasco de Vida Digital, que como bien lo ha mencionado Alejandra, está financiado por el Ministerio de las TIC, por Conciencias, con su cooperante en la alcaldía de Pasco, y donde Pebre Quesop hace un trabajo muy importante como ejecutor. Justo tenemos un componente muy especial dedicado a los docentes para que tengan distintas herramientas que les permitan innovar en el aula, donde además se pueda también generar conocimiento y que ustedes transfieran distintas metodologías. Pues primero que todo un agradecimiento al proyecto que permite hacer estos ejercicios, a todos los docentes que respondieron ante la invitación, hubo más de 180 docentes participando de este taller, incluso estudiantes que están preparándose para ser docentes, y una invitación a todas las instituciones educativas del municipio y del departamento a que nos apoyen en este reto de Pasco Vida Digital 2015 de Parque Sock, de generar apropiación de la innovación a toda la ciudadanía, para que nos abran sus puertas o para que nos visiten y permitan que desarrollemos estos talleres no solo con docentes, sino también con estudiantes que tengan la genética en programa. Bueno, pienso que al implementar la innovación en el aula, fomentaríamos en los estudiantes un aprendizaje mucho más significativo e innovador, pues, ya que con las diferentes estrategias que nos promueven las cosas nuevas, la tecnología, todo lo que está en boom en la sociedad, ellos se interesarían mucho por aprender y utilizándolas como estrategias para la enseñanza, ellos tendrían un aprendizaje mucho más significativo. Y cuando nosotros hablamos de trabajar con estudiantes, se requiere que el docente sea innovador, que no repita metodologías, que no improvise, sino que sea capaz de crear nuevas cosas para que el estudiante pueda responder a lo que el docente se ha propuesto como objetivo. No sé qué estilo de aprendizaje tiene cada estudiante para yo poder llegar de una forma significativa a ellos. Hoy en día, para innovar, tenemos que hacer una aplicación a las TIC. De lo contrario, no va a haber unos cambios significativos y sustanciales en la educación. Estamos en un mundo donde todo gira alrededor de la tecnología. Por lo tanto, no debemos estar ajenos a ese desarrollo tecnológico que tanto le interesa al estudiante, sino que debemos aprovechar el interés que tiene el estudiante para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos. También es importante resaltar que debemos dejar todos esos modelos tradicionales que siempre se han venido manejando y abrir las puertas hacia un nuevo camino que es denominado la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!